Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Digo a la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se cabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido, me da que sí que te quitar y ya quita pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti El maratismo Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustan Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día en la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día en la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal ¡Mira, América, India! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, abrirme en tu brazo dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez Un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado Y no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando, y tú pensando en otra cosa, y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben, que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito Ante un juez, un poquito tuyo, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida Y no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando, y tú pensando en otra cosa, y no me ves Eso ha escrito la historia, de amor más bonito, poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos, aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía, un poquito ¿Cómo estás mirando a la mía? ¿En serio? Ahí, sigue Ok Hola Marc ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En la familia? ¿Todo bien? A ver, a ver Buenísimo estar aquí y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! Oye Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me salgo el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós, hombre! ¡Hey! ¡Hombre! Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a ayudar Como voy a ayudar ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! ¡Qué rico! Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Ay, ¡ah! Ay, ¡ah! Ay, ya Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica En mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dicen esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita, esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la bien apretadita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, tenemos un festejo Y nos pasaron los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Sigue intacta Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Que nomás la miro y todo me provoca Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta, aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh, y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo Y no decirte eso Aléjate de mí Escapadece ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Oh, oh A quien más quiero A quien más quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.